Y yo, lo que he pasado por ti, con mis brazos, mi primera canción y mi primera mujer, mi primera vez, soy el último adiós. Más que me hablo de sombras y luces, proyectos de la puerta y el aire llego, y me haces un reino, cuando los dos sonidos, y me haces reminencia, cuando algo muere en mí. Y yo, lo que he pasado por ti, me hice cuadrada y cuadrada. Y yo, lo que he pasado por ti, me hice cuadrada y cuadrada. Cuidado por ti. La prueba, la prueba. Ten cuidado con la pata. Como lo ves. Una canción, que me tiene un poco de descripción. Yo, lo que he pasado y vivo viviendo en Madrid, yo soy de Hacerol. Y aunque llevo aquí el suficiente, se sirve como en casa, que no sé, bueno, en muchos años. Bueno, la cuestión, que es una canción dedicada a mi tierra, a mi gente, y está cantada en la luna de él. De todas formas, se capta, leemos, y se titula Barcelona. Barcelona. De todas formas, se capta, leemos, y se titula Barcelona. No, laiada a mioby. Sí, sí. Yo, la atención. No, la系. No, la Mona. ¡Gracias! 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 Te lanzaba ni un freno Mente hace tiempo y en un sueño En un brinco leunté cualquier, en un vagón que oía princesa, treinta minutos a la parte. Por tu nombre eres de libreros, de la usada y de la quinta, quedó grabada en mi vida. La mañana brilla y triste, viajando en tren por la Riviera, de hostal a hostal y sin fronteras. Y ahora, inmensa que aún parece ser un sueño, de la usada y de la quinta, quedó grabada en mi vida. Y ahora, inmensa que aún parece ser un sueño, de la quinta, quedó grabada en mi vida. Cuatro paradas tan solo, las más breves de mi vida. Cambiando flores por sonrisas, jugando a ser héroes en Suiza. Cochila, saco y tiembla juntos, abaco, hambre y tus palabras, de la usada y ginebra. Chaculo, saco y tiembla juntos, de la quinta, quedó grabada en mi vida. Chaculo, saco y tiembla juntos, de la quinta, quedó grabada en mi vida. Chaculo, saco y tiembla juntos, de la quinta, quedó grabada en mi vida. Chaculo, saco y tiembla juntos, de la quinta, quedó grabada en mi vida. Chaculo, saco y tiembla juntos, de la quinta, quedó grabada en mi vida. Chaculo, saco y tiembla juntos, de la quinta, quedó grabada en mi vida. Chaculo, saco y tiembla juntos, de la quinta, quedó grabada en mi vida. Gracias. Supongo que he llegado al punto en que las calles de Marilu eran una vez atrás del Barça y de Sarra. Supongo que ha llegado el viviente Cibeles César a Rambas y se llode San Isidro desfrazado. Y supongo que aunque soy de allí... Y en tus calces y bravas para que se arreglarás de noche a sol en un contado al fin. Y en tus calces y bravas para que se arreglarás de noche a sol en un contado al fin. Y en tus calces y bravas para que se arreglarás de noche a sol en un contado al fin. Y en tus calces y bravas para que se arreglarás de noche a sol. Y en tus calces y bravas para que se arreglarás de noche a sol en un contado al fin. Y en tus calces y bravas para que se arreglarás de noche a sol en un contado al fin. Y en tus calces y bravas para que se arreglarás de noche a sol en un contado al fin. Y en tus calces y bravas para que se arreglarás de noche a sol en un contado al fin. Y en tus calces y bravas para que se arreglarás de noche a sol en un contado al fin. Y en tus calces y bravas para que se arreglarás de noche a sol en un contado al fin. Y en tus calces y bravas para que se arreglarás de noche a sol en un contado al fin. Y en tus calces y bravas para que se arreglarás de noche a sol en un contado al fin. Y en tus calces y bravas para que se arreglarás de noche a sol en un contado al fin. Y en tus calces y bravas para que se arreglarás de noche a sol en un contado al fin. Y en tus calces y bravas para que se arreglarás de noche a sol en un contado al fin. Gracias. Pero bueno, la toqué la primera vez y bueno, pues gustó. Así que, pues, más o menos la siguiente. Gracias. Entonces en mi cuerpo había lugar para el dolor. ¿Por qué de ser la juguete en manos del azar? ¿Por qué de ser la palabra impresa en un callar? ¿Por qué, dime por qué, si quiero conquistar? ¿Por qué tú me conquistas? ¿Por qué, dime por qué? Ahora el sol hemos traído. Pues siempre huye igual. Y aunque la noche venga, no viene a visitarme. Ahora no haré más pensar. Pensar es recordar. Recordar es sentir. Sentirte. Y sentirte besar. Y sentirte besar. ¿Por qué de ser la palabra impresa en un callar? ¿Por qué, dime por qué, si quiero conquistar? ¿Por qué tú me conquistas? ¿Por qué, dime por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, dime por qué? Sí, mirad, lo que sé, lo tengo un poco de coronado y no sé qué canción. Es que se le ve manso de manso. Sí, ya está, la reina de manso. Pensar en ti no es fácil, pensar en ti no es sencillo, pensar en ti es complicado, difícil, complicado y un poco pesado. Pensar en ti es como ver pasar un tren que aún no ha llegado. Y es que la reina de un día que hoy, no es un sueño lejano. Y si te busco te escapa siempre, y si te llamo nunca te encuentro, sigues siendo yo y serás por siempre la reina de mis deseos. Y si te llamo nunca te encuentro, y no hay lugar a que ir a buscarte, sigues siendo yo y serás por siempre la reina de mis deseos. La reina de mis deseos. Ignoro cómo será tu mirada, ignoro cuál será el nido. No sé siquiera si eres morena o castaño o rubia que quita. Ignoro cuál es tu nombre, ignoro cuál es tu apellido. Y es que la reina de un día, sentada en el tren que aún no ha llegado. Y si te busco te escapa siempre, y si te llamo nunca te encuentro, sigues siendo yo y serás por siempre la reina de mis deseos. Y si te llamo nunca te encuentro, y no hay lugar a que ir a buscar, sigues siendo yo y serás por siempre la reina de mis deseos. 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 ¿Me encanta algo conmigo? ¡Sí, sí, sí! Está preparado. ¡Me encanta algo mucho más, que era... Espera, basta. ¡Está bien muy rápido! Usamente tenemos un micro aquí. ¿Puedo subir yo? 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 Anoche tuve un sueño, un sueño sobre ti Un sueño muy sencillo, simple un pulgarcito, pero muy bello Yo he salido a la calle y te he visto en un parque Y te he dicho, ven, monta, si tú, si tú, tú me quieres a mí Por ti te has mirado y a ti te has echado Y te he dicho esta chica, no sabe quién soy yo Y yo iba a contar a ti, el sueño y soñando Vi mirándote a los ojos, y me mando hasta el cambio Y tú me has dicho, ¿qué quieres a eso al lado? Mi novio está ahí al lado, pidiendo unas cervezas Y pronto va a regalar Y se va a enfadar Se va a molestar Se va enlojar Se va enlojar Se va enlojando Se va enlojando Se va enlojar Se está cercando y se está다고 Hola muchachos, como para que nos vienes, que ya nos quiere y nos va a vender. Y si no, no lo entiendo, necesito plata para pedir comer. La calle, la pizza. La calle, la pizza. El de los clientes. La pizza. La calle, la pizza. La pizza. El de los clientes. La pizza. La comida. La comida. No se facturaba. La comida. La chica no lo quería. Por eso se habla con lo que se llama Salomones. Este es el momento del puntejo, el momento en el que el guitarrista transforma al suelo de guitarra y al público, el cual en silencio disfruta, recoge la lloronda, escucha ese sonido, cuidecho, no le da a mi Es el punteo que nunca se acaba, está simple, no le da a mi ¿Y Marcos? Mía de Marcos Es muy largo Bueno, entonces suelo vivir en silencio, o sea, no se oye nada del pasquete Vamos, vamos a cantar Y nos ha mirado Algo desconfinado Y me dijo este maromón Se va a coscar Se va a mosquear Nos va a brillar, nos va a descubrir, se va a pispar Se va a dar vuelta, nos va a casar y el guante que nos puede decir Vamos, la-la la-la. La-la 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 la-la... Un ababrión, el de los niños, que le gusta la culpación y su sueño. ¡Gracias! 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 ¡No me pongo en tu cuello! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, me despido ahí con una canción que cuando te quedas con ganas de decir muchas cosas y después llegas a casa y la hiciste a casa. Este es el tipo de canción que se compone en esas situaciones, se titulan las canciones y los besos de mi cuarto y bueno, dado que ya es la última, pues antes de tocarla quiero agradeceros haber estado ahí, esperar que hayáis encontrado algo en las canciones, que os haya llegado y sobre todo gracias por haber estado callado Mientras cantaba ya me lo vio un minuto más. Me parece evidente pero no lo es tanto. Las canciones y los besos de mi cuarto. Mientras cantaba ya me lo vio un minuto más. Mientras cantaba ya me lo vio un minuto más. Tiempo es, me incomoda fuerte, ando con el tiempo, y releo a salinas, llaves y a mi vez, y reencuentro a mis bolitas preferidos, y sigo siendo el dicho amor. Música Quédame tierno, entre sábados de música y silencio, esparciendo por el aire flores rojas que han quedado. Música 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 Que quizás no sorprenda la muerte en mi jardín sonará esta canción. Que quizás no sorprenda la muerte en mi jardín sonará esta canción. Que quizás no sorprenda la muerte en mi jardín sonará esta canción. Que quizás no vuelvan nunca más, pero los recuerdos quedan en el jardín, quedan en tu jardín. 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 Quedan en tu jardín, quedan en tu jardín. Quedan en tu jardín, quedan en tu jardín. Quedan en tu jardín, quedan en tu jardín. No, no, es que era coña, ¿sabes? Muchas gracias. Quedan en tu jardín. 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 Quedan en tu jardín.